Peter es un amigo muy querido, una de las mejores personas que conozco. Mucho gusto, Peter. El gusto es mío, Eva. Cuidado que tu gran amigo... ¿Está tremendo, Gilberto? Ya viene. ...se puede convertir en tu gran rival. Me da pena, don Gil. Lo van a hacer luchar feo. Y hablando de atrasadores... Se están burlando de Mike. Le dan con... ¡Palo! Joel González. Vengo a hacerte un ofrecimiento que no podrás rechazar. ¡Al fondo hay sitio! Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. Joel, criatura divina. Tu tía te ha venido a traer tu... ¿Tú no eres Joel? ¿Traer? ¿Qué te ha venido a traer tu cuerpo? El cuadro de marcha ahí. ¿He te ha venido a traer tu cuerpo? ¡Hay!